¿Qué es la planta de muérdago? Llega a secar la rama y si es mucho puede llegar a matar a todo el individuo, a todo el árbol. Primero se hizo la notificación a CONAFOR, vino personal de la institución, hizo un dictamen y se juntaron 107 árboles de esta sección del río. Posteriormente vino una brigada de la Dirección de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para determinar la logística y el día de hoy iniciamos las labores, aquí están presentes los compañeros. Esta planta parásita la dispersan las aves, se comen el fruto y es un fruto pegajoso y el ave va y lo deposita en otra rama y empieza a crecer. Entonces lo que hay que hacer es ya que se cortó las ramas hay que o enterrarlas o quemarlas. Tiene contemplado alrededor de 4 a 6 meses porque es un reto importante.